¿Qué tal corredores? Amigos de Enfoques Cancún y Enfoca tu ritmo, pues en la cápsula de hoy tenemos una sorpresa, tenemos un desempaquetado muy muy interesante, miren lo que nos acaba de llegar por DHL en Express. ¿Quién de nosotros no ha sufrido que vamos a todas las plazas y no tenemos el tenis para correr que queremos? Es una locura esto, en las tiendas departamentales por lo regular, nada más venden lo que son gama media para abajo, pero tenis especializados para repeticiones, para correr, es muy difícil conseguirlos. Pero miren, chachareándole en internet, buscando con unos amigos, lo logramos. En este desempaquetado les voy a dar un tip de cómo poder encontrar los tenis para que no tengan problemas, porque realmente hay tenis que están carísimos, carísimos en tiendas como Nike, Adidas y pues ni siquiera gama alta esa. Bueno, pues acompáñenme, no perdamos más el tiempo y vean lo que nos llegó en este momento. Bien, regresamos aquí al desempaquetado, como les decía, apenas esta mañana nos llegó el paquetito por DHL. Ok, vamos a, yo no soy de navajita ni nada, vamos a abrirlos directamente, quedando un poquito incómodo con la cámara, pero bueno, vamos a darle crán a la bolsa tal cual, para mostrarles la sorpresita. A ver, vamos a ver, me voy a mostrar, ahí está, vamos a sacar el primero y el segundo. Ok, pues bueno, esta era la sorpresita, unos Adicero Boston, 6 y medio mexicano, chulada de tenis, la verdad, increíble, de la línea, de la línea voz, todos mis tenis de competencia han sido de, bueno, de esta línea, me encanta por la estabilidad, por, bueno, por la amortiguación que tienen y por la durabilidad, más que otra cosa. Y bueno, esto los estaba buscando como loco y no los, no los, no los pude encontrar, hasta que buscando en internet y platicando con amigos y todo, pues el buen amigo Félix Valdex de La Pila nos hizo favor de conseguirlos, él se dedica, bueno, a vender tenis y pues nos los mandó directamente desde Coajimalpa, desde México, DF, desde La Pila, allá donde él entrena, nos los mandó y pues bueno, nos llegaron hoy. Y bueno, son dos sorpresas muy, muy interesantes porque llegaron justo con el frío, hoy está haciendo muy rico frío aquí en la ciudad de Cancún, la temperatura en ese momento está de sobre 21 grados, para nosotros es frío, es una temperatura rica. Y bien, pues bueno, esa es la sorpresa que les tenía, ajá, vamos a platicarles un poco de este tenis. Toda la línea voz, como saben, es un encapsulado especial que maneja, que maneja vidas, es una, ¿cómo lo puedo describir? Es un material sintético, súper encapsulado, con mucha duración. Todos los tenis que he tenido yo de la línea voz, les meto arriba de los 800, 900 kilómetros sin ningún problema. Eso los voy a ocupar para medias distancias, para hacer farlec, para hacer un poco de repeticiones en la pista. Y ya más adelante les voy a mostrar los de competencia, que son los Adicero. Pero estos no les veo nada mal, ¿eh? No los veo, los veo buenísimos. Toda esta línea de voz trae lo que es la marca Continental. Continental es la, bueno, quien les fabrica la suela. Es una marca conocida para llantas de automóvil, pero también le hace adidas sus, ¿cómo se llama? Bueno, sus, sus suelas para sus, para sus tenis, ¿no? Un tenis muy confiable, con un drop aceptable, no es muy alto el tenis y, pues, ¿qué les puedo decir? Una chulada para, para, para correr, ¿no? Vamos a ver si este, si ese se le puede quitar igual que el Adicero la, la, la lengüeta. Para poder lavarlos es muy, es muy, bueno, es muy práctico y muy cómodo. Y, pues, acerca de las costuras, pues, un tenis impecable, ¿eh? Nunca me han dado problemas de que, que sienta un problema, que tengan algún, algún defecto o algo. Para nada, para nada. Bien, pues, espero que les haya, haya gustado el, bueno, el modelo desempaquetado. Les comento, pues, el tip es que le busquen en internet, en Amazon, en Mercado Libre, en México, hay muchísimas, muchísimas personas que lo, que, que lo venden. En Amazon también lo pueden conseguir con un, ya, sube un poquitito por, 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 por aquello de la, del envío, que son unos 10 dólares más, que le tienen que, que poner, pero en realidad, eh, lo consiguen mucho más barato que en México, ¿eh? Este tenis, si lo consiguieron en la vidas, está arriba de 3 mil pesos. De hecho, ahorita está el Adicero Adiós, el azulito, el último, y está en 3 mil 850, y no le quieren bajar. Ajá, y pues, si lo puedes conseguir en el mercado, lo puedes tranquilamente conseguir entre 100 y 110 dólares, que es una, bueno, es una cantidad considerable. Así que, bueno, pues, vamos a despedir esta, esta pequeña cápsula. Espero que les, les hayan gustado los, los tenis. Ajá, es una, una chulada, los Adicero Boston. Y bueno, nos vemos hasta la próxima, y recuerden, antes que otra cosa, enfoca tu ritmo. Saludos.